hola amigos hoy vamos a sacar dos logros fáciles de este juego que se llama la que vamos a darle en partida nueva vamos a cortar la introducción presionamos pausa y le damos en saltar intro aquí esperamos a que terminen las conversaciones y cuando nos pregunten algo le damos en la primera opción le damos rápidamente para que pase rápido una vez que ya podamos movernos vamos a subir a este camión y abrimos el mapa con el botón de rb y vamos a marcar este punto donde tenemos que ir lo marcamos con el botón x y tenemos que ir a ese lugar les recuerdo que este juego se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis una vez llegando a el lugar indicado nos saltará el primer logro para el segundo logro vamos a abrir el mapa nuevamente y vamos a ir a otro lugar a este lugar lo marcamos con x y tenemos que dirigirnos hasta allá pueden seguir la ruta que yo voy a dar para que no se pierdan también les recuerdo que estos logros los pueden usar para completar sus misiones reward o para subir su game score si quieres utilizarlos para completar tus misiones reward te recomiendo sacar un logro al día y así todos los días en un poco más y así todos los días en un colegio no necesitaré esa mapa Estas guías de logros rápidos Son para personas Que queremos completar las misiones Pero no tenemos mucho tiempo O queremos dedicarle más tiempo A otros juegos que nos gustan Una vez llegando A esta torre Vamos a bajarnos Presionando el botón A Y vamos a subir Por las escaleras Una vez llegando a la cima De la torre Nos saltará el segundo logro Estos son los dos logros más rápidos que se le pueden sacar al juego Si les gustó el video pueden dejarme un like, comentario y suscripción Y no te olvides de darle play No te olvides de darle like, comentario y suscribirte a mi canal